Es un segundo taller de encuentros, intercambios entre investigadores que nos dedicamos a diferentes problemáticas afines en las ciencias sociales y en la historia. Fundamentalmente las temáticas de memoria, de política y de género en una incrucijada problemática en esas perspectivas. Y está organizado por el equipo de investigación sobre tramas historiográficas en Río Cuarto Contemporáneo, del Departamento de Historia, el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y también el Centro de Estudios de Género, Política y Sociedad de la Facultad de Ciencias Humanas. Así que, bueno, es como una instancia de reflexión y de encuentro de distintos investigadores, alumnos que, bueno, están desarrollando trabajos en este sentido. Y justamente, profesor, en el marco de esta articulación entre memoria, política y género, ¿cuáles son algunos de los aspectos que aparecen o que se van a estar reflexionando? Bueno, básicamente, teniendo las ciencias sociales como marco general, aparecen cuestiones relativas a los usos del pasado, políticas de recuerdo, configuración de identidades en la Argentina reciente. Hay muchos trabajos que rondan en la temporalidad reciente con la incorporación de conceptos relativos a la problemática de género, feminismo, sexualidades, etc. Y también hay trabajos que son más acotados, como son los trabajos de los seminarios de grado, en donde los alumnos van haciendo sus primeras intervenciones sobre objetos concretos, lecturas y traducciones.